A medida que se agudiza la situación económica en Estados Unidos, son más las personas que se unen contra las políticas económicas en este país. Ahora el movimiento de nombre Ocupemos el Congreso ha empezado a movilizarse a fin de extender las marchas a los pasillos del Capitolio en Washington. Sindicalistas, jornaleros, mujeres, hombres, gente desempleada, un total de 3.000 personas llegaron a la capital estadounidense de todas partes del país. Se instalaron frente al Capitolio a fin de organizarse y ocupar las oficinas de sus congresistas. La actual tasa de desempleo de 8.6% ha repercutido en las vidas de este autodenominado 99% de la población. Tengo dos hijas y soy incapaz de pagar mis deudas. Perdí todo a raíz de la situación económica actual. Sostienen que ya se han cansado de escuchar las promesas rotas de los legisladores. El tiempo de diálogo ya terminó, ya es hora de actuar. Con determinación empezaron a caminar rumbo al Parlamento. Durante su retorido, gritaron consignas de igualdad y justicia económica, exigiendo que este Congreso extienda el recorte de impuestos para la clase media trabajadora, algo que los republicanos no aprobaron, y que en su lugar optaron por extender este mismo beneficio a la clase económicamente más pudiente. El representante republicano de Wisconsin no esperaba tener que explicarse ante el pueblo, y menos ante la prensa, por lo que cuestionó la presencia de Telesur en su oficina. No sé quién es ese señor con la cámara. Estamos siguiendo las visitas a congresistas. Libertad de expresión tiene un problema con que ejerzamos ese derecho. Los manifestantes defendieron que esta es la casa del pueblo y no la de los congresistas, palabras que forzaron a que el señor Petri abriera las puertas de su oficina. Pero los resultados del diálogo no convencieron a estos visitantes. Él no pudo responder a nuestras preguntas y preocupaciones. No mostró compromiso a la gente de mi estado. Aún así no dudaron en recalcar a los hombres de traje y corbata que trabajan en ese edificio. El descontento del pueblo seguirá haciendo ruido. Andrea Arenas, Telesur, Washington.